Hoy en Mundo Cristiano Nuevamente la participación de los evangélicos en las votaciones tuvo peso político, esta vez en las elecciones de medio término en Estados Unidos. El caso de Asia Bibi ha concientizado a varias organizaciones religiosas sobre la persecución que sufren los cristianos. La Iglesia Evangélica en Colombia se reunió para bendecir a Israel y pronunciarse en contra del antisemitismo. No se pierda de esto y más en esta edición de Mundo Cristiano. Saludos cordiales, bendiciones y bienvenidos a una nueva edición de Mundo Cristiano. Soy Horacio González. Una vez más, el voto evangélico tuvo un importante peso político luego de analizar los resultados de las elecciones de medio término. La participación de los evangélicos ha sido trascendental en la política a lo largo de todo el continente americano. Desde el impulso de grupos importantes de cristianos en los congresos, hasta la colocación de un presidente conservador a la cabeza del país, tener a los cristianos evangélicos a favor ha representado una ventaja política. Esta tendencia no fue la excepción en las elecciones de mitad de periodo en los Estados Unidos. Los votantes evangélicos tuvieron un impacto sustancial en el resultado de las elecciones de medio término de este año. Así lo dijo Ralph Reed, el presidente de la coalición Fe y Libertad. Creo que la Casa Blanca, la RGA, el Comité Senatorial Nacional Republicano y ciertamente Ron DeSantis y Rick Scott. Están muy agradecidos esta noche de que el rapto no se produjo antes de que comenzara la votación temprano, porque si hubiera sucedido habrían perdido mucho terreno y es que los evangélicos emitieron un voto muy grande. Reed señala que más de 5.500 iglesias participaron en la distribución de guías para votantes en Florida. Se dice que los evangélicos conformaron al menos el 30% de los votos que ayudaron a los republicanos a mantener el control. Esto se debe, según Reed, a que las iglesias son un grupo aún más organizado que los partidos políticos. No creo que haya una organización así en el país. Eso no fue un partido político que tocó personalmente un millón de votantes o más. Sentimos un nivel de intensidad y el entusiasmo que no hemos visto en mucho tiempo. Y sentíamos que iban a venir en grandes números y lo hicieron. Por otra parte, algunos demócratas titulares que votaron en contra de la confirmación de Brett Kavanaugh ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos fueron derrotados. Muchos consideraron que esto se debe a que el hostigamiento que sufrieron los senadores republicanos enojó a los conservadores. Era de suponer que el apoyo de los evangélicos ayudaría a los candidatos republicanos en las votaciones de mitad de periodo, ya que Trump realizó una campaña activa dirigida a ellos en los estados en disputa. Cuando el presidente Trump ganó la elección hace casi dos años, el apoyo de los evangélicos fue un factor determinante en su victoria, tanto que el evangelista Franklin Graham comentó que Dios se presentó durante las elecciones. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. A continuación, un repaso de las noticias cristianas más destacadas en el mundo. Decenas de personas han muerto, miles de hogares han sido destruidos y miles de personas han sido evacuadas debido a los incendios forestales en California. Varios ministerios se encuentran en la zona proveyendo ayuda a las personas damnificadas, por ejemplo como la iglesia Itzaviv en Chico, que se ha convertido en el lugar idóneo para brindar refugio, suministros y el amor que necesitan las víctimas de los incendios para ayudarlos a levantarse. En una intervención sobre los incendios, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo lo siguiente. Antes de seguir adelante, quiero decir unas breves palabras sobre los devastadores incendios forestales en California. Como nunca antes hemos visto, lloramos la vida de los perdidos y oramos por las víctimas. Hay más víctimas que cualquiera podría siquiera pensar que es posible. Quiero agradecer a los bomberos, a FEMA y al personal de Primera Respuesta por su increíble valentía ante un grave peligro. Ahora cambiamos a una muy buena noticia. En su segundo mes transmitiéndose en la televisión japonesa, la fábula de CBN Super Libro está ganando cada vez más popularidad. Hace un par de días se presentó en el festival Joy Joy, el mayor evento evangelístico en Japón para niños y sus familias. 88 iglesias trabajaron con World of Life Press Ministries, el socio ministerial de Super Libro en Japón, para organizar el evento anual. Al menos 2.000 niños y sus familias asistieron al evento. Aproximadamente la mitad de ellos no son parte de ninguna iglesia. Los feligreses aprovechan la oportunidad para invitar a los no cristianos al concierto y no solo por entretenimiento, sino también para que escuchen las buenas nuevas del amor de Dios. John Tan, director regional de CBN para Japón, describió la emisión como un milagro y un gran favor de Dios. Añadió que les dijeron las palabras imposible para que la fábula saliera al aire, sin embargo, Dios lo hizo posible. ¿Quieres repasar los reportajes que le presentamos aquí en Mundo Cristiano? Lo invitamos a que vaya a YouTube y nos busque como Mundo Cristiano. Ahí podrá suscribirse y activar las alertas. De esa forma podrá consumir nuestros productos noticiosos en el momento que usted lo desee. Hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos. Al volver. La iglesia evangélica en Colombia se reunió para bendecir a Israel y pronunciarse en contra del antisemitismo. Mundo Cristiano también te informa en 140 caracteres, reportes en vídeo, mensajes inspiradores, noticias de la iglesia alrededor del mundo. Te invitamos a interactuar con nosotros. Síguenos como arroba Mundo Cristiano. Donde quiera que estés, Mundo Cristiano te acompaña a través de YouTube. Disfruta de tu tablet o smartphone de nuestra edición estelar. Reportajes especiales y mucho más. Búscanos como Mundo Cristiano y suscríbete, porque aquí también te contamos el resto de la historia. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24 7? Ingresa a Facebook, coloca barra inclinada Mundo Cristiano, dale click y luego me gusta. O desde tu dispositivo móvil abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver todas nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Colombia se ha caracterizado por ser amiga de Israel y eso fue lo que dejó ver en estos días al bendecirla a propósito de sus 70 años. Para ello, diferentes pastores, evangélicos y amigos se dieron cita con el lema Colombia, bendice a Israel. En un evento muy emotivo, la Iglesia Cristiana de Bogotá, Colombia, se dio cita para bendecir a Israel. Evento que contó con la misma presencia del embajador Marco Sermoneta. El de conjunto poder hacer este evento y dar gracias a Dios por estos 70 años del Estado de Israel. En el mismo, se aprovechó para manifestar el rechazo y acompañamiento a Israel por el pasado ataque antisemita. La tragedia, la terrible tragedia que aconteció en el día de ayer en la sinagoga en Pittsburgh, Estados Unidos. Un rechazo total, un rechazo total a estos atentados a los israelitas, a los judíos, en su momento de celebración, en el momento que ellos consideran más importante. Es el momento de encontrarse con el Señor, es el momento de adorar a Dios, es un momento de mucho respeto. Diferentes líderes y pastores se dieron cita el día de hoy a esta conmemoración y celebración al Estado de Israel en sus 70 años. Con todos los pastores de Bogotá hemos hecho una reunión especial y hemos convocado esta reunión para decirle al Señor gracias y decirle a Israel que el pueblo de Dios está con ellos. Que Jerusalén es la capital eterna e indivisible del Estado judío y que la nación de Israel o los judíos tienen derecho a su existencia. Por su parte, líderes de la comunidad judía agradecen el apoyo dado por la Iglesia Cristiana Evangélica que ya por años han manifestado. Las comunidades evangélicas, no una, sino el conjunto de comunidades evangélicas, decidieron en el aniversario, en el 70º aniversario de Israel, hacer una campaña de rezar, bendecir a Israel, con motivo de los 70 años. Bendecir a Israel en unión de las diversas comunidades evangélicas, no solamente de Bogotá, sino del país. La bendición a Israel incluye también una bendición a la comunidad judía colombiana, que no es muy grande, pero es muy representativa. Entonces, para nosotros como judíos, este es un momento de muchísima emoción, de encontrar el cariño de estos millones de cristianos evangélicos que apoyan la causa del Estado de Israel y al pueblo judío. Asimismo, pastores de la Iglesia Evangélica expresaron el privilegio y aprecio que tienen por Israel, y los lazos que se han construido a través de los años. Con el Rabino Alfredo Golesmith tenemos una relación muy especial, y estamos ahora celebrando el Jerusalén Prayer Breakfast, un desayuno de oración en Jerusalén, en el Knesset, todos los años, y el año entrante lo vamos a celebrar aquí en Bogotá. Así que cada día crece más la relación con la comunidad judía y con el Estado de Israel. Y es que diferentes líderes y pastores se dieron cita el día de hoy, precisamente bendiciendo a la Nación de Israel, no solamente en su conmemoración de los 70 años, sino porque bien se sabe que el bendecir a Israel es una bendición para todo el mundo. Desde Bogotá, Colombia, informó para Mundo Cristiano, Angélica Pacheco. Para ampliarnos más sobre esta celebración en Colombia de los 70 años de Israel, tenemos vía Skype a nuestra corresponsal en Bogotá, Angélica Pacheco. Angélica, bienvenida al programa. Muchas gracias, Horacio, a todos los televidentes. Angélica, cuéntenos un poco cómo se ha dado este acercamiento entre Israel y Colombia. Pues en verdad ha sido un acercamiento muy positivo, no solamente por esa celebración, sino por años que se ha ido construyendo esa amistad. La iglesia cristiana tiene en Colombia, tiene un gran amor y afecto por Israel. Por eso los líderes han hecho este acercamiento con los anteriores embajadores y ahora con el nuevo que tenemos aquí en nuestro país ha sido de querer bendecir y apoyar en todas las circunstancias a Israel. Y más en este momento que, bueno, estamos viendo como ese paso de si los diferentes países apoyan sus embajadas, su gobierno, lo que se está viviendo en momentos de crisis. Eso es lo que ha hecho Colombia y especialmente Israel. De hecho, el mismo presidente ha querido apoyar y respaldar a Israel. Sobre ese punto, Angélica, ¿sabe si en el evento se conversó sobre la posibilidad que Colombia mueva su embajada en Israel a Jerusalén? Es la intención. De todo el evento se habló y se está pasando el proyecto precisamente aquí en el Congreso de la República para que se pueda dar quizás ese paso. La verdad es difícil. Es difícil porque hay un sector del gobierno que apoya totalmente a Israel, pero tenemos nosotros a mitad y hasta un poco más del mismo Congreso y de los diplomáticos que se están haciendo acercando a Israel, que no están de acuerdo con hacer ese traslado porque les parece negativo para las relaciones con las otras naciones que se han disputado precisamente esta embajada. Así que está, digamos, como se dice aquí en Colombia, en el tintero, pero con la posibilidad de que se dé, pero sin que sea certero este paso. Bueno, solo el tiempo lo dirá. Bueno, muchas gracias, Angélica, por la información. Un gusto, como siempre, tenerte en nuestro programa. Igualmente, bendiciones. Era nuestra corresponsal desde Colombia, Angélica Pacheco. Una organización cristiana católica hace un llamado a la conciencia sobre la persecución que sufren los cristianos en todo el mundo mediante una campaña que teñirá de rojo toda Venecia y que también fue dedicada a Asia Vivi. Veamos de qué se trata. Una organización caritativa católica dedicó un evento en Venecia a Asia Vivi, la mujer cristiana pakistaní absuelta después de ocho años de vivir con el riesgo de ser sentenciada a muerte por cargos de blasfemia. La dedicatoria fue para crear conciencia sobre lo difícil que es la situación de la persecución de los cristianos en el mundo. Esto está dedicado a Asia Vivi, que representa la persecución cristiana, pero también a todas aquellas mujeres en el mundo que sufren la violencia más atroz debido a su fe. El alboroto que rodea a Asia Vivi, quien permanece en un lugar secreto por su protección, ha llamado la atención sobre la situación de los cristianos en Pakistán. La organización católica, Ayuda a la Iglesia Necesitada, inició un evento denominado Red Venice, en el que el 20 de noviembre se verán varios monumentos icónicos de la famosa ciudad de la Laguna iluminados en rojo, que simbolizan la sangre de los cristianos perseguidos en todo el mundo. El 20 de noviembre vamos a iluminar en rojo varios monumentos icónicos en Venecia, y el rojo es el símbolo de la sangre de los mártires cristianos que sufren las persecuciones de hoy. El caso de Asia Vivi se ha convertido en un campo de minas político para el primer ministro de Pakistán, Imran Khan. Él está tratando de aplacar a los extremistas musulmanes que han amenazado con derrocar su gobierno, mientras trataba de mantener a Vivi a salvo de una pandilla de linchamientos y buscaba una manera de permitir que saliera de Pakistán sin llevar a los manifestantes a las calles. Ella es una ciudadana libre, depende de ella ir donde quiera, no hay objeción. Como ciudadana, puede ir después de obtener la visa a cualquier lugar que quiera, no es un problema. Ha habido fuertes críticas a la ley de blasfemia en todo el mundo, que sigue siendo popular en Pakistán y que demanda la pena de muerte por insultar al Islam, pero también se ha utilizado como una forma de ajustar cuentas y presionar a las minorías. En Pakistán, lo peor es que sufrimos en silencio. Como Asia, Vivi sufrió en silencio durante ocho o nueve años. Sé que ninguno de nosotros ha escuchado su voz. Vivi ha estado con su familia bajo una fuerte seguridad luego de ser trasladada a la capital pakistaní durante la noche desde su centro de detención en el sur de Punjab, lo que provocó una expectativa de una inminente salida del país. Su esposo, Asigmasi, aseguró que pese a amar su país, tendría que tomar la dura decisión de salir de Pakistán. Recibo constantemente llamadas en mi teléfono móvil desde números que no reconozco, pero no les respondo porque temo que sean de alguien que llame para amenazarme a mí y a mi familia. Nací en Pakistán, crecí en Pakistán, amo Pakistán, pero no puedo vivir aquí en Pakistán, porque ustedes son muy conscientes de las amenazas a las que nos enfrentamos. A Vivi se le ofreció asilo en el Parlamento Europeo, que defendió su caso después de que fue condenada en el 2010. E Italia dijo que estaba trabajando para ayudar a reubicar a Vivi y a su familia. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más detalles. Mientras le invitamos a que esté actualizado siempre con lo que pasa con la iglesia alrededor del mundo. Puede hacerlo desde nuestra página web www.mundocristiano.tv Al volver Conozca cómo un ministerio educa a las iglesias en cómo mejorar la calidad de vida de los adultos mayores. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola chicos, ahora puedes conectarte con Super Libro, donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den like a Super Libro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate a nuestra página web y arma rompecabezas. Crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Super Libro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. En Instagram Mundo Cristiano ahora está más cerca de ti. Conoce el letra de cámara de tu noticiero favorito. Dale un vistazo a nuestras fotos y videos exclusivos. No olvides darles like, comentarlos y repostearlos. Además, sigue nuestras historias. Búscanos como arroba mundocristiano.tv. En Instagram Mundo Cristiano también te cuenta el resto de la historia. Visita nuestro sitio web mundocristiano.tv Ahí te informarás de manera amplia y detallada los acontecimientos más relevantes del mundo desde una perspectiva cristiana. También podrás ver videos. Incluida nuestra edición estelar. En Mundo Cristiano Mundo TV también te enteras del resto de la historia. Orphans Promise es una organización sin fines de lucro de ayuda humanitaria que forma parte de la cadena CBN. Su objetivo es ayudar a los huérfanos y a otros niños vulnerables en todo el mundo, llevándolos del alto riesgo al desarrollo. Por medio de los entes locales de todo el mundo y el apoyo económico de muchas personas, Orphans Promise puede proveer una atención integral a la niñez en vulnerabilidad para que alcance su máximo potencial. Orphans Promise. Dándoles esperanza, prometiéndoles amor. Continuamos con más de Mundo Cristiano y nos vamos ahora a hacer un repaso nuevamente por la actualidad internacional. Diez personas murieron y once resultaron heridas en un deslizamiento de tierra cerca de Río de Janeiro, dijeron las autoridades brasileñas. Los rescatistas estaban buscando víctimas y sobrevivientes atrapados bajo los escombros y el lodo. El deslizamiento de tierra fue causado por fuertes aguaceros, según dijo el jefe del Departamento de Defensa Civil de Río a los medios locales. El pastor Pedro Pablo Santos calificó la escena como de desesperación y de llanto. Encontré una escena de desesperación, de llanto, algo muy extremo. En mi caso, esta es la primera vez que experimento algo como esto. Vi muchas personas que intentaban recuperar a una persona que estaba viva entre los escombros. Esto es lo que encontré aquí. Varios líderes religiosos y artistas cristianos han publicado imágenes de una sesión de alabanza espontánea que tuvieron en la Casa Blanca. El evento, llamado La Fae Briefing, se diseñó para brindar una actualización de todas las iniciativas basadas en la fe que han sido introducidas por la administración del presidente Donald Trump. En un video publicado por el cantante cristiano Taron Wells, se puede ver a un grupo de líderes de adoración cantando a una sola voz, What a Beautiful Name, de Hillsong Worship. Eso es todo por ahora. Regresamos con Horacio, que tiene más información. Una organización tiene más de 60 años llevando herramientas y conocimiento a las iglesias para que ofrezcan una mejor calidad de vida a los adultos mayores. Enseguida le ampliamos de qué se trata. La iniciativa de AARP tiene un solo objetivo, crear conciencia de las muchas dificultades que pasan los latinos al cuidar enfermos en Estados Unidos. Cada Paso del Camino es un programa que se ha desarrollado para poder encontrar, entre tanta incertidumbre, las colaboraciones adecuadas. Básicamente los recursos que hay disponibles para pastores y personas que trabajan con las comunidades a través de los grupos de fe que encontramos en la organización de AARP. Una organización que ha trabajado por más de 60 años cuidando de la vida de las personas mayores de 50 años y por supuesto de la forma como nosotros también cuidamos de la integridad y la dignidad de las personas mayores desde todos los aspectos de la vida que pueden incluir el cuidado de alguien. Además de todos los recursos que les brindan para realizar un trabajo adecuado, se enfocan en el eslabón más importante de toda la cadena, el cuidador. Pero básicamente lo que estamos hablando hoy también es cuáles son los recursos que hay para el cuidador. Porque en medio del cuidado de alguien, de todos los cambios que tiene que enfrentar una familia, se olvida a veces el bienestar y la integridad de ese que está siendo la protagonista del cuidado, que se llama el cuidador. Así que cuidar a otros y cuidarse a sí mismo para generar un cuidado aún mejor es parte de lo que estamos hoy hablando. Dentro de las organizaciones de fe existen una gran cantidad de iniciativas para poder ayudar y colaborar en todo este proceso. La meta principal es lograr que estas organizaciones se conviertan en un adecuado soporte para los cuidadores cristianos. Pero tenemos también que ser los gestores de grupos de ayuda. Las iglesias tenemos que ser esa mano que se extiende. El Señor es bien claro en que nosotros tenemos que ser la mano que sana, la mano que cuida, el que da vestido al que lo necesita, el que cuida y da alimento al que tiene hambre. Pero en ese mismo orden de ideas, tenemos que ser el apoyo estructural de una familia que necesita cuidar de un ser querido. Si usted desea más información, puede buscar la página web www.aarp.org, barra inclinada, cuida. Hermosa labor, sin lugar a dudas, que merece nuestro apoyo y también nuestras oraciones. Y de esta forma llegamos al final de una edición más de Mundo Cristiano. Un millón de gracias por su preferencia y les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos como Mundo Cristiano. Bendiciones hasta entonces y que la pasen muy bien. Mundo Cristiano.